¿Qué es la inauguración de Gema del Caño? Es una boticaria que se dice, ya es una farmacéutica, Gema del Caño. Hacía una reflexión y la quiero hacer hoy aquí, me la he apuntado por escrito. Ella comentaba en las redes sociales, en Twitter concretamente. El otro día me enteré de que mi padre, en un puesto similar al mío, él un poco más alto pero con mejor horario, ganaba cuatro veces más que yo hoy. Y siempre me decía, me ha dicho mi padre, decía ella, a ver si te crees que no costó huelgas conseguirlo. Y esta farmacéutica decía, dicho esto, vuestro pasado, se dice a ella y a sus compañeros, no fue mejor. Y le decía a su padre, vuestro pasado no fue mejor, no sois mejores, no os habéis esforzado más que nosotros. Y nosotros, se decía a sí mismo y a su quinta, no somos más flojos. Lo que sí estamos es menos unidos en defender nuestros derechos laborales. Y añadía, por lo que sea. Y ese por lo que sea es el que nos hace pensar. Yo cuando veo a mis hijos me pasa lo mismo. Por lo que sea, ¿qué es lo que pasa que no nos unimos en esto? ¿Cuánto nos cuesta decir la palabra sindicato, decir conciencia de clase, afiliación, acción sindical? A vosotros no, a la sociedad. A vosotros ya sé que no os cuesta. ¿Cuánto nos cuesta reconocer que por mucho que algunos quieran convencernos de lo contrario, las únicas organizaciones que van a defender los intereses de las personas trabajadoras son los sindicatos? Así ha sido desde la revolución industrial. Y así es ahora. Y así va a seguir siendo. Ella se refería, sobre todo, a las condiciones salariales. Pero la contribución del sindicalismo de clase a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras se extiende a todos los ámbitos. El sindicalismo tiene un papel protagonista en la construcción y la consolidación del estado de bienestar en Europa. Escuelas, bibliotecas, hospitales, pensiones públicas, becas de estudios, permisos por nacionalidad, nacimiento de hijos, programa de lucha contra la pobreza. Y ahora, más recientemente, eres, durante la pandemia, ayudarse a la conciliación, subida del salario mínimo interprofesional, reforma laboral para reducir la temporalidad y la precariedad en el mercado laboral español, etc. La acción sindical y el diálogo social están detrás de muchas de las políticas públicas sobre las que se asienta nuestro actual estado de bienestar. Por eso, los sindicatos mayoritarios sois los primeros señalados por la ultraderecha, por ejemplo. Y por el aparato mediático, al hilo de lo que decía el compañero, y por el aparato mediático incontrolable en su afán de desmontar todos los avances sociolaborales de este país desde la transición. Ese era un ejemplo que quería poner sobre la mesa. Era una divagación absolutamente realista de una persona formada y en la actualidad. Y otro ejemplo. Y lo decía al principio. Hoy es 28 de abril. Y la OIT conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Sabemos de sobra que es fundamental concienciar a la sociedad sobre la importancia de prevenir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Y sé de sobra que se está invirtiendo esfuerzo en personal y esfuerzo económico. Se está invirtiendo para formar y formar a trabajadores y también a las empresas. Porque es beneficioso para el trabajador, para su entorno familiar y social. Y también, y es importante decirlo, es importante para la competitividad de las empresas el invertir en la seguridad. Ahí está la clave de esta lucha que beneficia a todas las partes. Y en este sentido, la implicación y colaboración de las instituciones públicas, una de ellas yo aquí represento, la implicación de las instituciones públicas y los agentes sociales a la hora de difundir y promocionar la cultura preventiva, es clave para reducir riesgos. Pues bien, os diré que gracias a ese trabajo conjunto que hemos ido realizando en esta legislatura, si me permís, compleja, esta legislatura que no nos esperábamos, los que llegamos con esa ilusión enorme a gobernar para cambiar las cosas a mejor, bueno, pues en esta legislatura, afortunadamente, la relación entre sindicatos, empresarios y gobierno de La Rioja, en el diálogo social, ha sido muy provechosa. Hoy en La Rioja, por ejemplo, hay un plan director para la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2021-2023. Gracias a ese trabajo, la salud laboral y la prevención de riesgos con financiación específica, concreta, con nombre, en los presupuestos de la comunidad autónoma, es una realidad. Esto de tener una partida en los presupuestos para esta tarea no pasaba desde el 2012. Bueno, pues ya es una realidad. Gracias a esa colaboración que menciono, ahora disponemos de financiación para delegados territoriales de prevención de riesgos laborales. Pero no solo han salido acuerdos en materia de salud laboral. Del diálogo laboral han salido acuerdos como las tres convocatorias por un importe superior a los 3 millones de euros para ayudas complementarias para las personas afectadas por un expediente de regulación de empleo, es decir, por un ERTE en La Rioja. Una histórica partida de casi 4 millones de euros para líneas de ayudas a la contratación de desempleados de entidades locales y sin ánimo de lucro para la realización de obras y servicios de interés. Una partida de un millón de euros para promover el empleo de calidad a través del fomento de la contratación indefinida por parte de las empresas, de autónomos y entidades sin ánimo de lucro convocadas en el 21 y convocadas en el 22. De esas reuniones y de esos acuerdos ha salido la convocatoria de ayudas a la conciliación con subvenciones para apoyar la contratación laboral de cuidadores y la reducción de jornada. De ese diálogo ha salido la partida para impulsar la creación de escuelas-taller o el plan de formación profesional y empleo 21-23. Y esa es la realidad del sindicalismo en La Rioja y en España. Los sindicatos son sinónimo de más participación, de más contrapesos al poder, necesarios y de mayor redistribución de la riqueza. Por eso hay que seguir trabajando para adaptar los sindicatos, si me permitís, a las nuevas realidades del mercado laboral. Hay que volver a hacerlos atractivos para la clase trabajadora, sobre todo para los más jóvenes. Y quizás eso exija autocrítica. Nosotros somos muy de autocriticarnos, pero vamos a hacerlo de manera constructiva. Hay que repensar, a lo mejor, el modelo para adaptarlo al actual escenario político y económico. Un sindicato tiene que estar abierto a toda la sociedad, que no dudo, por supuesto que está. Termino. Y termino con el compromiso del actual gobierno de La Rioja para seguir sumando esfuerzos entre todos, entre todas las instituciones y entre los agentes sociales. Entre todos tenemos que conseguir hacer recordar a las personas trabajadoras que el sindicalismo de clase es el único camino para mejorar las condiciones de vida.